Chao es uno de los distritos más importantes de la provincia de Virú, que ha sufrido los estragos de una protesta de extrema violencia, la cual no representa a toda su población. Afortunadamente, la situación actual es distinta. Sin embargo, el general Augusto Ríos se pronunció y señaló que han identificado cerca de 15 personas como asusadores, entre ellos al ex congresista Lenin Bazán y a Andy Requejo. Además, se dio a conocer que este último a través de TikTok incitaba a las movilizaciones. La población manifestante va a acatar el paro llamado por la Macro Norte. Plenamente identificados, ustedes conocen al señor Lenin Bazán, al señor Andy Requejo, que inclusive hace TikTok y lanza comunicaciones a través de los medios para convocar a los disturbios, a las marchas violentistas. Ya como digo, nosotros tenemos una carpeta fiscal, estamos promoviendo la ejecución de medidas limitativas contra las personas que están inmersas en esa carpeta fiscal por delito de disturbios, daños materiales, delito contra los medios de comunicación.